Y la verdad que estamos súper felices porque aquí tenemos en nuestro estudio a Lali, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Finalista de los Latin Billboards en la categoría de redes sociales, pero con... Súper fácil. Anissa, Anuel, Bad Bunny, súper fácil. Casi nadie más, casi nadie. No pasa nada. Pero bueno, lo dice porque tiene 5 puntos, ¿qué? ¿7 o 8 millones? Creo que cumplí 8. Ah, 5.8 millones de seguidores en Instagram, así que bueno, felicidades. Regalamos uno que otro. Les digo que te sigan, no les digas. Por favor, por favor. Pero cuéntanos de tus proyectos que tienes ahorita porque sabemos que hay un tema por ahí con Thalía, que lindo o pero bruto. Puede ser, puede ser. Sí, es lindo decirlo. Lindo pero bruto. Lindo pero bruto. Gracias, hay varios. Para mí es un honor enorme. Y aparte tenemos una energía muy similar para trabajar. Ella es súper trabajadora y sabe lo que quiere y le gusta la parte estética de la música también. No solamente la parte obviamente musical, sino que ¿qué nos vamos a poner? El zapato, el pelo, la peluca. Todo el detalle que a mí me gusta mucho. Yo vengo de la música pop. Es la música que hago y es un género musical que te permite el vuelo. Cualquier cosa, viste, ponerte. ¿Ya sabes lo que te vas a poner para los Latin Billboards? Ay, no sé qué dicen. Yo creo que por mi color de pelo debería ser algo rojo. Uy, me encantaría con tu piel. Igual, lo que te pongas va a ser increíble. Sabemos que también eres colega, o sea, muy amiga de Becky G. Ya colaboraron ahí en Mi Mala Remix con Mau y Ricky. Bueno, hablando de Becky G, Christian Nodal, Carlos Rivera y Prince Roy se unen a La Voz como mentores a partir del próximo domingo. Antes de irse, ¿qué es Mr. Crush? Johnny Depp, I love you. Sí, Celebrity Crush. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, ya saben que aquí les tenemos toda la información de los Oscars, de Lady Gaga, de Meghan Markle. Las duquesas. De lo que se van a poner, de lo que no, de lo que se tienen que... Y lo demás. Y de todo. Exactamente, lo único que tienen que hacer es suscribirse. Suscríbanse. Prétase botón.